Toma mi mano y ve junto a mi Mi vida, te amo Siempre te voy a llamar Te amo Sabes que a ti te amo Sabes que nuestro amor va a ser para toda la vida Te amo Samuel y Jeremy invitan a la fiesta De su matrimonio los días 13, 14, 15 y 16 de junio del presente año En Alto Hospicio Iquique, Chile Con la bendición de Dios y nuestros padres Don Apolinario Castro Flores Y esposa Doña Luisa Castro Mamani Don Melanio Chayapa Choque Y esposa Doña Idalia Mamani Choque Nuestro cariño y respeto a nuestros padrinos Padrinos de religión Señor Mauricio Mamani Y esposa Señora Elizabeth Calpa Padrinos de civil El señor Juan Choque y esposa la señora Reina Castro Padrinos de torta El señor David Carlos y la señora Nancy Castro Padrinos de recuento El señor Helio Chayapa y la señora Cristina Mamani El señor Fidel Flores y la señora Beatriz Contreras Los días de fiesta de nuestro matrimonio En el local Parcela Choque Jueves 13 de junio Tradicional bilancia Viernes 14 de junio 4 de la tarde Matrimonio civil Sábado 15 de junio Matrimonio religioso En la iglesia San Francisco La torre con 21 de mayo Luego de la ceremonia religiosa La recepción será en el local La parcela Choque Domingo 16 de junio Gran tradicional recuento y final de fiesta Ven a compartir momentos inolvidables En nuestra fiesta de matrimonio Junto a los artistas invitados El grupo Eclipse Gracias al cariño de Mauricio Mamani Y Elizabeth Calpa Hola gente linda de Chile El saludo del localista Eclipse Eduardo Valderrama Para invitarles Este 16 de junio A la gran boda del año Junto a los nueve de la año Con el señor Samuel Castro Y la señora Jerry Yallapa No nos falle Eclipse en auspicio 16 de junio Eduardo Valderrama Corporación Taps TV Un gran saludo Sonia Morales Gracias al cariño de Hernán Castro Y Delia García ¿Cómo están amigos de Alto Hospicio Y Quique Chile? Les saludo a su amiga Sonia Morales Para invitarlos al grandioso matrimonio De Samuel y Yelio Si amigos se casan El 14 de junio Y nosotros estaremos cantando Lo mejor de Sonia Morales Gracias al cariño De nuestro amigo Hernán y Delia Ahí nos vemos No falte del grandioso matrimonio De nuestros grandes amigos Amiga Sonia Morales Soy honesta Con él También contigo A él Yo lo quiero Y a ti Tengo olvidado El grupo Maroyun Gracias al cariño De Sebastián Castro Y Hortensia Castro ¿Dónde estás ahora? Yo no te encuentro ¿Dónde estás este día? Te juraste a amarme a mí Siento puro movimiento Tupapi, Tupapi Maroyun Maroyun Hola amigos Les llama el director del grupo Maroyun Rodolfo Yucra Flores Para invitarles al matrimonio De Samuel y Yelio En lo civil y en lo religioso Es de 14, 15, 16 de junio En alto auspicio Local Parcela Choque Estaremos cantando Lo clásico del grupo Maroyun Y nuestras primicias 2019 Muévanse 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 Alto auspicio Con Maroyun Ahí nos vemos Vanesa y los reyes del sur Gracias al cariño de Juan Flores Y Edith Choque Amigos de Iquique Chile Les saluda su amiga Vanessa Y los reyes del sur Y quiero confirmarles mi llegada Este 16 de junio Estaremos presentes En la boda de Samuel Guillermo Ya lo saben amigos Estaremos cantándoles primicias Novedades Y mucho más En el mejor local Ahí nos vemos amigos Los internacionales Iberia Gracias a Gabriel Chayapa Y Susan Herrera Cuéntame Dime si eres feliz mi amor Cuéntame Si encontraste el verdadero amor Porque yo No he podido encontrar amor Alguien que me ame Como tú Cuéntame Hola amigos ¿Cómo están? Les habla Sergio González Vocalista de los internacionales Iberia Queremos confirmar nuestra presencia En Hospicio Chile Este 14 y 15 de junio En el espectacular matrimonio De Samuel Castro Y Jenny Chayapa Esto gracias al cariño De Gabriel Chayapa Y Susana Herrera En la parcela Choque Autospicio Chile Los internacionales Iberia 14 y 15 de junio Confirmado Ahí nos vemos Compárame En sus labios En su cuerpo Y en su piel Y verás Que no te amado Como yo te amé Y llorarás Amargamente Por tu error Compárame Y no fíjese Estar triste Con lo que pasó Me dejaste Cuando más Te necesite Y ya no vuelvas A amarme Solo compárame Gladys Vila Yolandita Yvonne Gracias al cariño De Henry Chayapa Y Lisette Aguilar No sufras más Corazón No vale la pena Llorar Por ese amor Él lo merece Tu amor Es una basura Más Del montón Internacional Carisma De Yica Gracias al cariño De Alex Castro Y Vilma Mamani Queremos confirmar Nuestra presencia Este 15 y 16 de junio En la gran boda Del señor Samuel Castro La señora Yerluya Yapa Gracias a nuestros Contratantes El señor Alex Castro La señora Vilma Mamani Ahí nos vemos El grupo yoga Gracias al cariño De Misael Chayapa Y Lorena Esteban Hola que tal amigos de Chile Les habla Chacho Rueda Que tal amigo Les saluda Ariel Cantantes del grupo Yoga De Tarija Bolivia Este 14 y 16 de junio Estaremos en alto auspicio Marcela Choque En la boda de Samuel Castro Y Yerni Chayapa Un saludo muy especial Para los padrinos del grupo Para Misael Chayapa Y Lorena Esteban Y dale, 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 dale Yoga Y dale, 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 dale Yoga Y este es tu grupo Yoga De Tarija Bolivia Ahí nos vemos Y dale, 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 dale El internacional Grupo Delicia Cariño de Miguel Chayapa Y Georgina Castro Hola amigos Les habla el cantante El grupo Delicia Del amor Y Yerni Chayapa Queremos confirmarle Nuestra presencia Este 15 de junio Estaremos en alto auspicio Chile El internacional Grupo Amar por Amor Gracias al cariño De Héctor Castro Y Yannet Fernández Qué bonito señores A los amigos presentes A los de Arruina Castro ¿Dónde están los Castro? ¿Dónde están los Castro? ¿Dónde están los Castro? En el registro del video profesional Estaremos la corporación de videos DAPS TV Desde Juliaca, Perú Con transmisión en vivo A nivel mundial En la fotografía profesional Estará documentando Todos los momentos importantes Foto ya Del ingeniero Harold Coila Estaremos gracias al cariño De César Chayapa Y Elba Mamani En la amplificación Luces y pantalla Estarán audio mega Sonido profesional Gracias al cariño De Juan Choque Reina Castro Amplificación Pantalla Luces y efectos Audio máster Sonido profesional Gracias al cariño De los hijos Samuel, Aymar y Mauricio A todas las amistades Que no pudimos hacerles llegar La tarjeta de invitación respectiva Lo hacemos mediante el presente Para que usted pueda compartir Momentos inolvidables En la fiesta de matrimonio De Samuel y Yermi Asimismo Invitamos a todos nuestros hermanos De la comuna de Colchane Isluga Cariquima Caico Y Puchuldiza En la comunidad de Araxaya Invitamos a todos nuestros hermanos residentes Aquí en Iquique Caraguano Enquelga Isluga Chapicoyo Arabilla Casquiri Parajaya Chinchillane Y Aguas Calientes En la comunidad de Mancasaya Invitamos A nuestros hermanos De Cuchuano Escapiña Cotazaya Cotazaya Central Citane Pisiga Calpa Pisiga Centro Y Pisiga Choque En la comunidad de Cariquima Invitamos a nuestros amigos de Chijo Villa Blanca Nama Chulluncani Ancovinto Panavinto Ancoaque Y Quebe En la comunidad de Caniña Invitamos a nuestros hermanos de Apamilca Chapiquilta Yalayala Cuisama Quistogama Moqueya Y Francia En la comunidad de Guara Invitamos A todos nuestros hermanos de la Quebrada de Tarapacá Chiapa Guaraciña Tachica Chusmisa Guadiña Soga Pisagua Y Tana A nuestros amigos de la comuna de Pica Invitamos a los amigos de Cancosa Pica Salar de Coposa Salar de Huasco En la comuna de Pozo Almonte Invitamos a nuestras amistades de Guatacondo Buenaventura La Tirana Lagunas Mamiña Pintaros y Pozo Almonte A nuestras amistades de Iquique Arica Alto Hospicio Calama Santiago La Sirena Los invitamos Y hacemos extensivo Para que ustedes estén Asistiendo a esta bonita fiesta De matrimonio No faltes A nombre de Samuel Yerny Ahí te esperamos El poder del pitero El poder del pitero El poder del pitero